Capítulo 1. Este mundo decadente. Todo en este mundo ha ido mal desde el principio. Las criaturas que residen aquí son crueles y están hambrientas de nada más que sangre. Lo aprendí por experiencia propia. Sucedió hace unos dos años, no puedo recordarlo con exactitud, pero recordaré esos momentos durante el resto de mi vida. Todavía puedo recordar esos terribles recuerdos, que me mantienen despierto incluso mientras duermo. La nieve cayó en grandes copos directamente sobre mi cara, pero se derritió apresuradamente, permaneciendo sólo unos instantes, y se convirtió en agua, fría, quemando mi piel. ¿Por qué me había pasado esto? ¿Qué pecados había pagado? Sabito. Sis. Ojalá todo fuera un mal sueño, pero la realidad es cruel. El viento frío sopla en mi cara, la nieve también cae, derritiéndose al hacerlo. Para mí, no ha sido nada bueno durante mucho tiempo. Probablemente es la sensación que desencadenó los recuerdos. No me gusta la nieve. Sin apenas mover las piernas, Tanjiro cargó sobre sus hombros a su hermana que apenas respiraba. Las piernas le temblaban traicioneramente por el horror que acababa de vivir. El balanceo de su hermana. El paso equivocado. La caída. Una vez en la nieve, Tanjiro miró al cielo gris. Suerte. Levantándose apresuradamente del suelo, el chico miró a su alrededor buscando a su hermana. Nezuko. Mirando alrededor de la zona, vio la figura de su hermana pequeña. Estaba de pie con su kimono ensangrentado y la cabeza hacha. Su larga y oscura cabellera colgaba, cubriendo su rostro. Nezuko. ¿Estás bien? No tienes que ir. Yo mismo te llevaré al pueblo. Tanjiro corrió hacia su hermana y la miró preocupado. Nezuko. Levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron mientras apretaba los dientes a su hermano. Sus colmillos se desnudaron. Soltando un sonido parecido a un gruñido, Nezuko se abalanzó sobre él, dejándolo caer al suelo. Cuando trató de morderle, Tanjiro levantó un hacha para sujetar a su hermana. Sus ojos leen el miedo, el dolor, la confusión. No sabía qué debía hacer. Es un demonio. El tío Saburo estaba hablando de ellos. Ahora Nezuko es un demonio ogro. No. Nezuko es humana y siempre lo ha sido. Pero. Ahora huele diferente. No puede haber sido una asesina. Nezuko estaba allí tumbada cubriendo a Rokuta. Sí y no hay sangre en sus manos y labios. Y otro. Y otro olor. Los pensamientos de Tanjiro fueron interrumpidos por un repentino aumento del tamaño de su querido hermano. Se hizo más grande y mucho más fuerte. Mientras dormía y soñaba de visita. Estaba pasando una pesadilla. ¿Fue doloroso? ¿Daba miedo? Siento no haberte ayudado. Gruñendo de dolor, el chico aguantó las embestidas de Nezuko con todas sus fuerzas, las lágrimas acudieron a sus ojos. Tengo que salvar al menos a Nezuko, pero con lo fuerte que es, no puedo despistarla. Nezuko. ¿Puedes hacerlo, Nezuko? Creo que eres humano. Las lágrimas seguían saliendo de los ojos de mi hermano mayor. Atravesando el bosque, pisando fugazmente el suelo, corrió tan rápido como pudo. Solo para llegar a tiempo. Corrió tan rápido como pudo a tiempo de ver la muerte de nuevo. Las siluetas ya eran visibles entre los árboles. Tomado en el suelo, gritó al demonio que tenía encima. No te conviertas en un demonio, inténtalo. Tú puedes hacerlo. Aguanta. Grandes gotas de lágrimas cayeron sobre el rostro de Tanjiro. Caliente, pensó inmediatamente. Los ojos de Nezuko se volvieron normales y de ellos, en un granizo, rodaron lágrimas que golpearon al hermano mayor, eran las lágrimas de un hombre. El tipo de la Ori de color, ya estaba bastante cerca. De un salto, sacó su katana y la blandió. Tanjiro se volcó bruscamente. La hoja solo rozó su largo cabello. Rodando un poco más abajo en la ladera, el hermano y la hermana chocaron con un árbol. Sí, dolió, pero no mató a nadie. El espadachín se puso rígido en su postura por un momento, y luego volvió lentamente a su posición normal. ¿Comidas qué? ¿Quién es? Los ojos de Tanjiro se encontraron con la fría mirada del chico de pelo negro. Comidas katana. ¿Qué es lo que cubre? Su voz sonaba tranquila y fría. Es mi hermana, mi hermanita. Tanjiro acunaba a una Nezuko que gruñía y quería liberarse del cautiverio de sus brazos. Nezuko. Al ver esto, el espadachín susurró algo, lo que hizo que el chico de los pendientes desplazara su mirada hacia él con sorpresa. Con una velocidad tremenda, el cazador de demonios se precipitó hacia ellos. Tanjiro se agachó. Un momento y Nezuko ya no estaba en su poder. El espadachín le puso las manos en la espalda y la sujetó con fuerza, sin darle muchas posibilidades de zafarse, haciéndola gruñir y retorcerse. Su hermano se levantó del suelo, mirando con preocupación a su hermana, la llamó por enésima vez. Nezuko. No te muevas, estaba claro por su voz calmada que ya había tratado con estos casos antes. Y claramente no es la primera vez. Es mi trabajo exterminar demonios. Por supuesto, también decapitaré a tu hermana. Espera, Nezuko no mató a nadie. En mi casa, podía oler a alguien desconocido. Pero, estoy seguro de que todos, asesinado por un extraño, Nezuko no tuvo nada que ver. No sé por qué se puso así y yo, se cortó. Es muy sencillo. La sangre del demonio entró en su herida y eso es lo que pasó. Así es como se reproducen los ogros. Todavía agarrando las manos de Nezuko, el espadachín explicó. Nezuko no come humanos, se adelantó Tanjiro. Por desgracia, lo haría. Casi te comió hace un momento. Es mentira. Estoy seguro de que me reconoció. No dejaré que le hagan daño. Recuperará su forma humana. Por supuesto. El hermano mayor miró al pelinegro con amargura y rabia. No lo hará. Un demonio no puede volver a ser humano. Créeme. Con los brazos abiertos, Tanjiro seguía intentando convencer al cazador de demonios. Encontraré la manera de traerla de vuelta. Te lo ruego, dame una oportunidad. El verdadero asesino, la mataré yo mismo. Haré lo que sea, lo juro. El espadachín blandió su katana y la levantó hacia la cara de Nezuko. Por favor, no me mates. No quiero perder a nadie más. Inclinando la cabeza hacia el suelo, continuó en silencio, con dolor en su corazón. Por favor, tened piedad, os lo ruego. Dejad vivir a mi hermana. Por favor. Las lágrimas calientes rodaron sobre la nieve, ahogándola un poco. La mano del cazador se detuvo. Apretó los dientes, dolorosamente, su rostro se distorsionó de rabia y dolor por primera vez en mucho tiempo, la primera vez que mostraba alguna emoción frente a ellos. Es estúpido poner tu vida en las manos equivocadas, no lo entiendes. Tanjiro se estremeció. Deja de arrastrarte por el suelo como un miserable gusano, si hubiera servido de algo, tu familia no habría muerto. La vida te ha clavado en la pared. Pero tú, debilucho, aún quieres salvar a tu hermana, para vengar a tu familia. Eso es ridículo. Los débiles no tienen derecho a salir. Lo único que tienen que hacer es compadecerse de los fuertes. Quizá algún demonio sepa cómo curar a tu hermana. Despierta. ¿Creías que los demonios iban a satisfacer todos tus caprichos? Claro que no les importamos ni tú ni yo. Acéptalo. ¿Por qué cubriste a tu hermana cuando vine? ¿Pensaste en protegerla con eso? ¿Por qué no cogiste el hacha y me diste la espalda cuando por eso me llevé a tu hermana? No me importa que la pongan en una estaca, ¿a ti qué te importa? Tanjiro miró fijamente al furioso cazador, frunciendo los labios. No llores. No desesperes. No es tu momento. Sé que no eres tú mismo. Tu familia ha sido asesinada y tu hermana se ha convertido en un demonio. ¿Es duro? No, lo sé. Si hubiera llegado aquí unas horas antes, quizá tu familia seguiría viva. Pero el tiempo no es algo que pueda revertirse. La ira. La ira pura, la incapacidad de perdonar a un asesino será la fuerza indispensable que mueva tus manos. Con tal indecisión, no puedes proteger a tu hermana, ni curarla, ni vengar a tu familia. El espadachín volvió a clavar su arma sobre la cabeza de Nezuko, que empezó a arremeter con más fuerza. No. La katana se clavó en el hombro de su hermana menor. La sangre escarlata corrió por la hoja, cayendo sobre la nieve blanca y pura, manchándola. Para. Tanjiro lanzó una piedra al cazador, pero éste la repelió hábilmente con la hoja de su arma. El cazador, sin embargo, lo desvió hábilmente con la hoja de su arma, y luego con el hacha. El viento sopló, trayendo consigo la nieve y encerrando a Tanjiro en ella, como si alguien le hubiera protegido deliberadamente con ella, de los ojos del cazador. Corriendo detrás de los árboles, volvió a lanzar una piedra, pero el espadachín la esquivó. Tanjiro corrió, gritando de dolor y rabia, levantando las manos para un golpe de hacha. Ataque ingenuo, en un arrebato de emoción, la mente del pelinegro se precipitó. Loco, tras un fuerte golpe con la empuñadura de su katana en la espalda, Tanjiro se desplomó en el suelo frente al cazador. Nezuko se quedó helada. Su querido hermano yacía inconsciente ante ella. Comillas ¿Dónde está el hacha? Con una sacudida, el tipo de la ori de color levantó la cabeza. Un momento, y el mencionado objeto se clavó en la malera cerca de la misma cabeza. Justo antes de esconderse detrás del árbol, me tiró una piedra y luego, inmediatamente, plantó el hacha, salió corriendo, con la palabra de que no me diera cuenta de que estaba realmente desarmado. Porque sabía que no podía vencerme. Quería matarme después de que yo lo matara. Caramba. Al final, Nezuko se liberó y arrojó al espadachín a un lado con todas sus fuerzas. Comillas maldición. Cometelo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. La chica, con los brazos abiertos, bloqueó a su hermano frente a ella. Ella se agachó junto a él en la nieve, con su pelo oscuro atrapado por el viento, desarrollándose. Y el kimono manchado de sangre, levantado, dejando al descubierto sus esbeltas piernas. Su piel era prácticamente blanca. En su mente, las palabras del chico que yacía a su lado le vinieron inmediatamente a la mente. Nezuko. Nezuko no es así. No se comerá a la gente. La chica se abalanzó sobre el cazador. Hace tiempo, los demonios se comieron a alguien que pensaba lo mismo. En un ataque de hambre, los demonios están dispuestos a comerse incluso a los padres y otros miembros de la familia. Así recuperan su fuerza. ¿Cuántas veces he visto algo así antes? Esta chica está cubierta de heridas y se necesita su fuerza para curarlas. Además, debe estar agotada por la transformación, por lo que debe estar muy hambrienta ahora. La chica quiere alimentarse de sangre humana lo antes posible, pero en cambio, proteger a su hermano. Reflexionando, el cazador esquivaba de paso los ataques de Nezuko. Cuando la chica se alejó de un salto del tronco del árbol y se abalanzó sobre él, el espadachín dobló rápidamente su katana en su funda. Tal vez sean diferentes a los demás. Golpeando el cuello de la muchacha, que se desplomó a su lado, con el borde de la palma de la mano, sacó de su bolsillo un bambú, en el que enhebró un trozo de tela. Introduciendo el bambú en la boca de la chica, el espadachín lo aseguró y ató la tela detrás de su cabeza. Terminando este procedimiento, la levantó en sus brazos y la llevó hasta su hermano. Pero, recostándola suavemente a su lado, el cazador de demonios esperaba junto al árbol que despertaba a Tanjiro. Abriendo bruscamente los ojos, su hermano vio inmediatamente a su hermana pequeña a su lado. ¿Estás despierto? Al escuchar la fría voz del espadachín, Tanjiro atrajo a Nezuko hacia él y la abrazó. Ve al pie del monte Sahiri y encuentra a un anciano llamado Sakonjiurakadaki. Dile que te envía Guyu Tomioka. Hasta que las nubes se despejen, no te preocupes, pero no dejes que tu hermana salga a la luz del sol. Unos segundos y no quedó rastro del espadachín. Acunando a su hermana en brazos, Tanjiro miró el lugar donde Tomioka había estado recientemente. Nuestro primer encuentro, fue extraño. Capítulo 2 Capítulo 2 Moran a Tagumo. Todavía recuerdo su cara. Una cara llena de ira. Han pasado dos años desde su último encuentro. Ahora, Tomioka se dirigía al monte Natagumo desde su lado oriental. El cuartel general había recibido información de que uno de los demonios de las doce lunas se escondía allí. Por lo que fue enviado allí. Tras derrotar al demonio, Tanjiro se desplomó en el suelo exhausto. Intentó arrastrarse hasta su hermana que dormía cerca. Kamado se alegró de que esta agonizante batalla hubiera terminado. Se agarró a trozos de hierba y se arrastró, se arrastró. Solo para comprobar el estado de Nezuko. ¿Estaba bien? Sin embargo, la felicidad no duró mucho. El familiar y aceitoso olor que poseían los demonios le llegó a la nariz. El olor a sangre se intensificó. Ahora que lo pienso, no he olido la ceniza. No me digas. Se oyeron pasos detrás de mí. Sobrevivió aunque le corté la cabeza. Y pensabas que me habías derrotado. Pobre niño. ¿Te has divertido lo suficiente con tus propias ilusiones? Me corté la cabeza con mi propio hilo antes de que pudieras cortarla. Basta. Te mataré a ti y a tu hermana. Hacía mucho tiempo que no estaba tan cabreado. El demonio se acercaba cada vez más al arrastrado Tanjiro, y este ni siquiera encontraba fuerzas para levantarse, y mucho menos para luchar. Levántate. Levántate ahora. Controla tu respiración. Rápido. Ahora. Camado se acercaba a su hermana, pero sabía que era el final. Para él y su hermana. Pero me pregunto por qué nunca te has quemado. El fuego solo me tocó a mí y a mis hilos. No sé si era el poder de tu hermana. Pero gracias por cabrearme. Ahora puedo cortarte sin remordimientos. Estirándolos y los rojos entre sus dedos, el demonio se puso en posición. El arte de la sangre del demonio. Una cesta de ojos asesinos. Mientras se abrían paso a través de la espesura del bosque hacia la ubicación aproximada del demonio, Jiyu ya podía escuchar voces con claridad. Sacando su espada de la vaina, se apresuró. En el claro, ya podía ver a Tanjiro arrastrándose por el suelo, agarrando la empuñadura de su katana rota y rodeado por la maquinaria del demonio. Saliendo literalmente volando del bosque, el espadachín cortó todas las hebras, acabando así con la técnica. ¿Hay alguien aquí? ¿Es Zenitsu? Hiciste un buen trabajo aguantando hasta que llegué. Deja el resto para mí. Al volverse a oír la voz familiar, Tanjiro se quedó helado de sorpresa. Sois como una corriente interminable de gente de baja calaña, que siempre se interpone en mi camino. El arte de la sangre demoníaca. Un anillo de hilos cortantes. Un muro rojo de hilos rodeó al demonio, y luego, se precipitó hacia el pilar de agua. Concentración total, respiración en el agua, estilo de la undécima. ¿Doldruns? Estilo once. Mirando fijamente sus ojos con sorpresa, Kamado no podía creer lo que escuchaba. Después de todo, solo había oído hablar de diez. ¿A quién le importa tu undécimo estilo? La pared que se dirigía hacia el espadachín se rompió de repente en pequeñas cuerdas. ¿Comidas qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Mísilos se derrumbaron en cuanto se acercaron a él, y ninguno lo alcanzó. Ha cortado mísilos más fuertes. Mirando furiosamente a Tomioka, Rui puso sus manos delante de él para conjurar otra técnica. Esto no es posible. Una vez más. Antes de que pudiera siquiera parpadear, la cabeza del demonio se desplomó en el suelo con un sonido inconfundible, y el propio espadachín se situó detrás del demonio decapitado, limpiando la sangre de su katana y mirando la luna llena. Pálida como la piel de Nezuko aquel día. Maldita sea, ¿en qué estoy pensando? Al llegar a su hermana, Tanjiro la abrazó con fuerza. Cuando arrancó la cabeza del duro suelo que parecía más blando que cualquier almohada, vio el cuerpo del demonio que yacía cerca, un fuerte olor a pena emanaba de él, incapaz de contener las lágrimas, Kamado puso su mano en la espalda de Rui. Cuando el cuerpo se había evaporado por completo y solo quedaba un kimono en el suelo, Jiju se acercó al herido y atormentado Tanjiro. No tengas piedad el demonio que se comió a los humanos. Aunque parezca un niño, sigue siendo un monstruo horrible que ha vivido durante cientos de años. Para vengar a las personas que mató y para evitar más víctimas, Sí, eso es un hecho, decapitaré a cualquier demonio sin el menor remordimiento, pero ¿qué pasa con aquellos a los que la vida del demonio les trajo desesperación? ¿Aquellos que se arrepintieron de lo que habían hecho? Nunca me rendiré con ellos. Porque los demonios también eran humanos. Y yo también. Ellos también eran humanos. Por favor, quita el pie. Mirando fijamente al irritado camado, el espadachín se fijó en la chica que había estado abrazando todo el tiempo. No había duda, era definitivamente el mismo. Sin darse cuenta, se quedó mirando su rostro tranquilo. Sus largas pestañas se agitaron en el sueño, y sus suaves rasgos fueron iluminados por la pálida luz de la luna. Se puso en cuclillas junto a ella y miró más de cerca. Te, Tomioka, San, Tanjiro miró fijamente al espadachín. Sin razón. Comprobando su estado. Me sorprende que siga viva. Por supuesto que está viva. Es mi querida hermana. Lo entiendo, lo entiendo. La conversación entre ambos fue interrumpida por el graznido de un cuervo. Tanjiro y Nezuko Kamado deben ser llevados al cuartel general. Kar, Tanjiro, el chico de la cicatriz. Y Nezuko la chica demonio deben ser llevados al cuartel general. Kar, Kar, levantándose, Hiyu se sacudió la basura de su Aori. ¿Puedes levantarte? Extendiendo la mano al chico, Tomioka le ayudó a levantarse. Una vez levantado, se apresuró a despertar a su hermana, que estaba medio dormida y no tenía ni idea de lo que se esperaba de ella, y le pidió que se subiera a la caja. Viendo los intentos de Tanjiro por levantar la caja, Hiyu se enfadó un poco. Déjame, cogiendo el cajón, el espadachín se lo puso suavemente sobre los hombros y, ayudando a caminar al mayor de los Kamado, se dirigió al cuartel general. La sensación de tenerte a mi lado es lo mejor que he experimentado hoy. Capítulo 3 Capítulo 3 Un rayo de la caja Cada vez que te miro, no puedo creer mi suerte. ¿Vas a dormir todo el día? Vamos, levántate. Tanjiro abrió los ojos. Le dolía todo el cuerpo con un terrible dolor. Quería decir algo, pero no podía, tenía la mandíbula rota. Antes de que seas el gran Asiro, levántate. Al levantar la cabeza, vio un grupo de cazadores de demonios frente a él. ¿Dónde? ¿Dónde está Nezuko? Fue lo único que pudo pronunciar a Kamado antes de volver a desmayarse. Cuando Hiyu llegó al cuartel general de Tanjiro, se llevó la caja que contenía a la niña demonio. Naturalmente, no pudo objetar. Al llegar al lugar de reunión de todos los pilares, se encontró con una escena bastante desagradable. Sosteniendo una espada en una mano y la casa de Nezuko en la otra, Shinaguzawa gritó algo a su hermano, que apretó los dientes y miró el pilar de viento con asco y lástima. Comillas y cuando lo hizo, la hoja atravesó la caja, de la que se oí griega o un mugido apagado, Hiyu se quedó helado, pero no lo delató. Tanjiro, que había sido retenido por Tokyota todo el tiempo, se liberó. Saltando en el aire golpeó a Sanemi en la frente, haciendo que dejara caer el cajón. La pelea entre los dos habría continuado de no ser porque Kagaya salió. Por favor, detente. La voz del hombre era como el cielo para los oídos. Daba paz y tranquilidad. Todos se inclinaron. Me alegro de verte con buena salud. Los hombres lo decían como si lo hicieran automáticamente. Era evidente que respetaban a este hombre más que a sus padres. Señor, ¿qué vamos a hacer con ese demonio? El primero en hablar fue Uzui. Creo que es una decisión que tenemos que tomar juntos. Sentado en un cojín, el jefe de gabinete escuchó atentamente las opiniones de cada uno de los pilares. Aunque, incluso después de una hora, no pudieron tomar una decisión. Estoy harto de esto. Tomando una caja de la pobre Nezuko, cuyo destino se estaba decidiendo ahora, Sanemi saltó al edificio. Por favor, perdóneme, Oyakata, Sama. Ahora demostraré que esta chica se lanzará inmediatamente sobre un hombre en cuanto vea sangre. Atravesando la caja una vez más, Sinaguzawa comenzó a provocar a la chica. Fuera. He dicho que te vayas. Al dar una patada a la caja que voló hasta el fondo de la habitación, sonrió con maldad cuando la puerta de la caja de madera se abrió con un chirrido y salió Nezuko. Sangrando por su reciente herida, miró con rabia a la columna de viento. Quiso hacerlo pedazos, pero se dio cuenta de que eso solo empeoraría las cosas. Incluso cuando el cazador fue herido, ella se apartó de él con rencor, demostrando que no estaba interesada en él. Muchos esperaban cualquier cosa menos esto. Algunos observaban con calma, otros miraban atónitos la escena, sin poder creer lo que veían. Pero solo dos sabían, incluso antes de que comenzara este circo, que la chica no haría nada malo. ¿Quién? Creo que está bastante claro para todos. Era de noche. Las flores de glicina del jardín se balanceaban con la brisa como si bailaran. Bajo uno de los árboles, el cansado Giyu dormía tranquilamente. Francamente, estaba cansado de su visita a la montaña, así que el descanso le vendría bien. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, llevándose sus rayos con él, y la luna se alzaba en su trono celestial, dando una señal de que su hermana no molestaría a las criaturas de la noche, Nezuko salió de la caja. Su salida fue acompañada por las molestas exclamaciones de Agatsugama. Parecía estar diciendo algo sobre querer ser el marido de Nezuko y vivir con ella para siempre. Probablemente habría mantenido la boca cerrada de no ser por su hermano, que había acudido en su ayuda justo a tiempo. Nezuko, explicando a Zenika que a su hermana le gustaría salir al exterior ya que había pasado la mayor parte del día en una caja. Solo entonces el rubio se durmió, frustrado porque su dulce Nezuko no podría estar a su lado. De hecho, la noche era la única oportunidad de ver el mundo más allá de las paredes de Malera. Caminando por el jardín, bajo uno de los troncos, Nezuko divisó una figura. Al acercarse, se sorprendió un poco. Era el hombre que les había ayudado con Tanjiro. De hecho, era la primera vez que lo veía tan relajado. En un nivel subconsciente, la chica le tendió la mano, sin pensar en las consecuencias. Cuando su pequeña mano se apoyó en la cabeza del pilar, éste abrió los ojos tan repentinamente que Nezuko se apartó de él de un salto de uno o dos metros, sorprendida. Dando un paseo, la voz de Giyu sonaba un poco ronca debido a su reciente despertar. Al recibir un movimiento afirmativo de camado, exhaló con cansancio. Y sin embargo podría haberte matado. ¿No da miedo en absoluto? Ya veo. No te importa que esté aquí, ¿verdad? Si estorbo, puedo irme. Cuando se disponía a caminar hacia el recinto, Tomioka sintió que le agarraba en el borde de Suaori. Al darse la vuelta, miró a la chica que agarraba la tela con las manos y movía la cabeza negativamente. La noche estaba tomando claramente un giro interesante de los acontecimientos. Tu confuso rostro iluminado por la luna es más precioso para mí que el oro. Capítulo 4. El jardín de Glicine. Me gustaría tanto que pudieras robarme de este mundo. Soltando el borde de Suaori, Nezuko se sonrojó ligeramente. Ella misma no entendía por qué quería que se quedara. Probablemente por gratitud, ya que la había ayudado tantas veces con su hermano. Esta vez, Hiyu incluso aseguró que Nezuko no haría daño a nadie, y si eso ocurría, juró cortarse el estómago. Hiyu estaba tumbada en la hierba, mirando el vasto cielo tachonado de estrellas brillantes. Nezuko, por su parte, estaba sentada cerca, tejiendo una corona de algunas flores nocturnas. El silencio hizo que Tomioka se sintiera un poco incómodo, sin embargo, la chica no puede hablar realmente. Lástima, le hubiera encantado escuchar su voz. Como el suelo no era el mejor lugar para tumbarse, el espadachín adoptó la misma postura que Nezuko. Volando en sus pensamientos, el pilar ni siquiera notó inmediatamente algo suave y de olor tan agradable en su cabeza. Cuando Hiyu se llevó la mano a la cabeza, se dio cuenta de que era una corona tejida por una chica. Ella, al mirarlo, sonrió involuntariamente. El púrpura oscuro, que era el color de las pequeñas flores de cuatro hojas, le sentaba muy bien a sus ojos profundos y oceánicos. Las comisuras de los labios de Hiyu se levantaron en una suave sonrisa, la primera vez que Nezuko lo veía sonreír. Su corazón se congeló por un momento, y luego comenzó a latir como un loco, como si estuviera en una carrera. Hiyu se quitó la corona y la transfirió a la cabeza de Nezuko, de la que, al principio, se quedó un poco confundida, pero al darse cuenta del gesto del pilar, le acarició la cabeza. Eso fue muy lindo. Tomioka cogió el bambú, que parecía ser ya parte de la chica, y con cuidado, para no asustar a Kamado, lo retiró. Sin esa pieza, Nezuko se veía mucho mejor. No es que fuera horrible con ella, no, era hermosa de cualquier manera, pero su rostro parecía más vivo ahora. Ahora, le tocó al pilar desmayarse al ver a la chica. Ella, con la boca ligeramente abierta, de la que se desprendían sus afilados colmillos, miraba a Tomioka con mudo asombro, sosteniendo su bambú entre las manos. Zeta. ¿Por qué? De inmediato, Tomioka no entendió lo que Kamado estaba diciendo. Su voz temblaba, insegura de las palabras. Soy, soy un monstruo. ¿Y por qué? Las lágrimas acudieron a sus ojos. ¿De qué estás hablando? Nadie piensa que seas un monstruo, y menos yo. Limpiando las lágrimas de Nezuko con el dorso de la mano, Hiyu se adelantó un poco y la abrazó, acariciando su pelo. Pronto amanecería, deberíamos volver. Soltando a Kamado de su abrazo, puso el bambú en su sitio. Vamos. Cogiéndose de la mano, la pareja se dirigió a trompícones hacia el cuartel general, y luego cada uno se dirigió a sus habitaciones por separado. Las incursiones nocturnas se hacían a diario. A veces, la niña iba a la habitación de Guyu en pleno día para esconderse de la molesta cénica, a la que no le importaba. Pasaron la mayor parte del tiempo en el silencio que ambos necesitaban. Sobre todo, Nezuko miraba por la ventana, a bastante distancia de ella, estaba inquietantemente interesada en observar el bullicio diurno del personal, porque normalmente, la chica solo se despertaba cuando los demás hacía tiempo que habían dormido en sus cómodos futones, echando la décima siesta. Desde hacía varios días, Tanjiro había empezado a notar que su hermana había comenzado a comportarse de forma diferente. Se escapaba durante el día y no se sabía nada de ella durante un par de horas. Por la noche, cuando llegaba la hora de salir, abrazaba a su hermano precipitadamente y se apresuraba a salir en alguna dirección desconocida. Una de esas noches, Kamado decidió seguir a la joven. Se sorprendió al ver que había alguien más en el jardín al que había llegado Nezuko. Efectivamente, unos instantes después vio a quien había mantenido viva a su hermana, a quien había creído en ella. Sonriendo suavemente, Tanjiro abandonó el jardín, dejando a los dos solos. Como siempre, Giyu esperó a la chica en el lugar habitual. Sus reuniones, se habían convertido en un hábito, creciendo lentamente en una adicción. La noche se convirtió en un momento que Tomioka esperaba con especial inquietud. Pero la felicidad estaba destinada a terminar. La ley de la mezquindad no perdona a nadie, manchando de negro nuestras blancas rayas de la vida. Era una noche fresca y clara, perfecta para refrescar la cabeza y poner las cosas en orden. Giyu y Nezuko estaban sentadas en la veranda. La niña, que había crecido hasta alcanzar el tamaño de un niño, o más bien, nunca había llegado a alcanzar el tamaño humano, colgaba alegremente los dedos de los pies mientras le contaba al espadachín la batalla de su hermano con otro demonio. Desde el día en que Tomioka se quitó el bambú, Kamado se había vuelto más hablador. Como a todas las chicas, le gustaba hablar con sencillez, de nada, y a Giyu le encantaba, locamente. Escuchar su voz suave y apacible era la mejor recompensa después de un día duro. Sopló una brisa, Nezuko se estremeció, abrazándose con los brazos. Se estaba enfriando. Era natural, pues el verano se retiraba lentamente, dejando que el otoño ocupara su lugar cada vez más cerca. Tomioka se quitó el Ahori y cubrió a la chica con él, esta miró al avergonzado Pilar y sonrió. A Nezuko le encantaba pasar el tiempo así, hablando en medio de la noche. Se sentía tan libre, tan feliz, tan viva. Con Giyu, se sentía tan humana. Desde que Tomioka empezó a pasar tiempo con la chica, muchas cosas habían cambiado en él. Sus ojos ya no tenían la tristeza y el vacío que tenían antes, y sus labios mostraban una sonrisa cada vez más a menudo. No quería que Nezuko lo viera triste. Cuando Kamado empezó a hablar de nuevo con entusiasmo, Giyu se inclinó ligeramente y tocó con sus labios los de la chica. Nezuko se congeló por un momento, pero cuando recobró el sentido, se apartó de un salto. Su corazón latía con fuerza, listo para salir de su lugar en cualquier momento. Emociones revueltas. Sorpresa, confusión, vergüenza y miedo. Kamado tenía miedo. Simplemente no entendió las acciones del Pilar. Después de todo, nunca se había encontrado con algo así. Al ver el miedo en los ojos de la chica, Tomioka apretó los labios. Yo, probablemente debería irme. Haciendo una reverencia, Nezuko desapareció rápidamente en el edificio. El miedo en tus ojos es el peor castigo para mí. Capítulo 5. La sangre de tu mano corre tan bella. Comillas ¿Por qué me torturas? ¿Eres mi castigo por todos los pecados que he cometido? Había pasado una semana desde aquel día, Tomioka esperaba en el jardín en su lugar habitual. Pero no vino. Otra vez. Comillas ¿Qué esperaba? Durante toda esta semana, cada noche, Giyu había venido aquí esperando que de detrás de las ramas de glicina que colgaban casi hasta el suelo, como del mar, surgiera la chica de piel pálida como la luna, su dulce Nezuko. Durante todos esos días, la niña no salió de la caja, todas las tardes su hermano acudía a la fortaleza de su hermana, llamaba a la puerta y preguntaba con voz preocupada, Nezuko, es de noche, vas a salir. A lo que ella solo mugía. Cada vez que recordaba como los labios secos y ligeramente agrietados pero suaves de Giyu tocaban los suyos con ternura, sus mejillas empezaban a enrojecer y su corazón ganaba impulso. Tras lo cual empezaba a darse palmadas en las mejillas para calmarse de alguna manera. Dos semanas pasaron así. Tanjiro estaba muy preocupado por el comportamiento de su hermana. Y entendió quién era ella por. Cuando Nezuko dejó de salir durante más de dos semanas, Kamado no pudo soportarlo. Reuniendo toda su voluntad en un puño, Tanjiro resolvió ir al pilar de agua. Estaba seguro de que esa hermana se debía a él. Después de todo, él había visto a los dos juntos. Y el propio Tomioka, después de que Nezuko dejara de salir, se había abatido de alguna manera. Encontró al espadachín en la veranda tomando tranquilamente un té. Recogiendo sus pensamientos, Kamado se acercó. Tomioka, San, el mencionado hombre dirigió su mirada inexpresiva al mayor de los Kamado restantes mientras seguía sorbiendo el té caliente que tan agradablemente le quemaba la garganta. Me gustaría hablar de Nezuko. Hiyu casi se atragantó al escuchar el nombre del hombre más querido para él. Exhaló, y luego dijo con cansancio, comillas cuál es el problema. ¿Pasa algo? Por supuesto que sé lo que está mal. Yo, os vi a ti y a Nezuko en el jardín. Y después de eso ella no ha salido a pasear desde hace unas dos semanas. Entre vosotros. Pasó algo. El chico trataba de encontrar las palabras adecuadas. También se sintió locamente avergonzado de sí mismo por dejarse seguir por Nezuko. No es mucho. Solo me dejaron. Finalmente, al darse cuenta de toda la situación, Hiyu sonrió con cierta tristeza. Le rechazaron. Curioso. Kamado guardó silencio. El silencio presionaba a ambos. Pero Tanjiro, poco acostumbrado a esto, al menos trató de aliviar la situación. Tal vez. Tal vez deberías intentar hablar con ella. Mirando al Pilar sentado con ojos suplicantes, el chico se estremeció ante la dura respuesta. No. Agarrando el vaso de líquido que ya se había enfriado, Tomioka miró al joven cazador con la misma mirada que había encontrado la primera vez. Frío y de alguna manera solitario. Pero. ¿Pero por qué? Tanjiro juntó las manos. Porque no es asunto mío. Es su propio negocio. Su. El vaso en su mano se rompió. El cristal se rompió y se astilló en su mano, salpicando de sangre escarlata. Esta conversación ha terminado. Apretando su mano, Guyu se alejó hacia el edificio. Al oír que su hermano se había ido a alguna parte, Nezuko abrió silenciosamente la puerta del cajón y salió. Pero aparentemente hoy no era su día, porque en ese mismo momento Zenitsu irrumpió en la habitación. Nezuko, Chan, saliste después de todo. Me alegro mucho. Mirando emocionada a su alrededor, la chica buscó vías de escape. Dulce Nezuko. Casemonos. Con una risa extraña, Agatsuma se acercó lentamente a Camado. Habiendo pensado ya en sus tácticas de escape, Nezuko se movió para ejecutarlas. Reduciéndose al tamaño de un niño, se deslizó rápidamente junto a Zenika y desapareció apresuradamente detrás de la puerta. El hombre de pelo amarillo se rascó la nuca y se encogió de hombros mientras esperaba a Tanjiro. Porque le habían dicho que les dijera que tenían que ir a una misión. Volviendo a su tamaño, la chica avanzó por los pasillos, que por órdenes de Ubuyashiki tenían gruesas cortinas en todas las ventanas. Mirando hacia sus pies, no se dio cuenta de que se había tropezado con alguien. Levantando la cabeza, Nezuko lo vio. Sus mejillas se enrojecen inmediatamente. Tratando de no hacer contacto visual con él, Camado vio su mano herida. Apretando en las palmas de las manos, comenzó a examinarla ansiosamente. Por un momento, Nezuko pensó que tenía un aspecto delicioso, pero apartó ese pensamiento y condujo al espadachín a su habitación. Nezuko, Chan. Has vuelto. Zenitsu, que seguía esperando a su hermano, se animó inmediatamente. Sal. La chica miró con rabia de Gatsuma, que estaba visiblemente sorprendido por lo que había oído. ¿De qué estás hablando Nezuko, Chan? El chico estaba a punto de empezar a llorar. Dije que te fueras. Por favor. Apretó los labios y apenas pudo contener las lágrimas mientras se alejaba. Tomioka fue incapaz de pronunciar una palabra. Sonrojado hasta la punta de las orejas y girando la cabeza, intentó no mirar a la chica que le manipulaba cuidadosamente el brazo. Dios mío, ¿cómo pudiste hacer esto? Cuando terminó el tratamiento, Nezuko tomó las vendas. No sé, mirando por el rabillo del ojo acamado, que se vendaba meticulosamente el brazo con vendas blancas, Giyu sonrió. Eso fue todo. Cerrando alegremente el botiquín, la chica seguía sosteniendo la mano de Tomioka acariciándola ligeramente con el pulgar. Un silencio incómodo se extendió por la habitación. Lo siento. Pero, desviando la mirada hacia un lado, Nezuko, sonrojada, soltó la mano herida del espadachín. ¿Para qué? Debido a que el pilar había estado en silencio durante tanto tiempo, su voz era un poco ronca. Por huir. Bueno, entonces, yo solo. Me asusté. No me había sentido así antes, así que me asusté. Con los labios apretados, Kamado intentó no llorar. Ya veo, suspiró Giyu, sonriendo aliviada y limpiando las lágrimas de Nezuko. Y yo que pensaba que era por mí. Eres un idiota. Sonrió suavemente. Se apartó ligeramente de él y besó torpemente a Tomioka, que se quedó ligeramente sorprendido, pero luego le respondió con un beso cada vez más apasionado. Separándose el uno del otro para recuperar el aliento, Giyu miró el rostro feliz de su amada, atrayéndola inmediatamente a un nuevo beso. Tu amor es lo más frágil de la tierra, y te prometo que no lo romperé.